¿Nas más? Natalia. Natalia. Bueno, Natalia, ¿cómo es la situación con tus chicos? Mirá, yo estoy separada hace un tiempo. Estoy en una situación media complicada con mis hijos. Ando con dos niños en la calle porque en realidad la justicia le otorgó la casa a mi expareja. ¿Y los chicos con quién quedaron? Están conmigo. ¿Cómo? Una nena de 10 años y un nene de 5. El día 21 de diciembre la justicia me otorgó la casa a mí. ¿Y qué pasó? Cuando yo quise ingresar, no ingresé y tuve muchas agresiones, intentos de que me quieren matar. Mi expareja me amenazó, me dijo que si yo seguía así iba a quedar en una silla de ruedas. Y bueno, él sigue en la casa. Yo tuve que irme al barrio Sani. De allá vengo todos los días con mis hijos a la escuela. ¿De tu escuela dónde quieres? Acá en el barrio central, en la escuela 123. A veces no tengo para traerlos a la escuela por la situación económica. Yo soy empleada doméstica. Los nenes entran a las 8 y a las 9. Yo tengo que esperar. ¿Y después salir a trabajar? ¿Dónde esperás? En la escuela espero porque... ¿En la puerta de la escuela afuera? Y adentro espero porque la nena entra a las 8 y el nene entra a las 9. Y tengo que esperar ahí porque tengo que levantarlo sí o sí al nene. Al que entra a las 9 lo tengo que levantar a las 6 de la mañana. ¿Y en qué venís hasta la escuela? En cole. ¿Te pasan cuota alimentaria? No. No me ayudan en nada. ¿La justicia no hizo ningún tipo de gestión para que te paguen en la cuota alimentaria? No, nada. Lo único que hizo fue beneficiarlo a él de darle permiso para ver a mis hijos en la escuela.